¿Qué onda, mis perritos sucios? ¿Cómo están? ¿Listos para una fiesta con la reina de la gula y la dulzura? Vengan. ¡Así es! ¡Que la miel fluya esta noche! Y esta perra está por ponerse súper salvaje. ¡Vamos a empezar! ¡Un buen dulce! ¡Hey! Soy tu placer, soy tu anhelar. Ven a observar mi carnaval. Puedes vivir, tal vez morir. Me adoraré como si fuera un buen dulce. ¡Un buen dulce! ¡Un buen dulce! ¡Un buen dulce! Soy tu anhelar, no tu placer. ¡Hey! No sé por qué. Soy tu anhelar, pero es verdad. ¿Quieres probar? Quizá un pastel, tal vez un pie. Sé que más hay. No quieres un buen dulce. 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 Puede a las estrellas opacar. Un buen dulce. 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 Soy tu anhelar, no tu placer. No tu anhelar, no tu anhelar. Cielo artificial, dulce como el pie Brilla más y más, más que las estrellas Cielo artificial, dulce como el pie Brilla más y más, huele a las estrellas ¡Dios, apagááán! ¡Sí,är LE AWE! Esto no probó ¡Vamos